Buenas chicos bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener que son redes sociales y si me queréis que por alguna de ellas también van a tener lo que es el vídeo oficiales aquí estamos reaccionando no mentira no lo van a tener pero bueno si se quieren quedar por acá también me encantaría que se queden por este pequeño canal formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más lo pueden hacer suscribiéndose al canal dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y qué más este mirando el vídeo comentando compartiendo dando like dejando subirla y compartiendo con otras personas que les guste que le quieran disfrutar acá conmigo y con ustedes también sería súper bueno si empezamos a crear una pequeña comunidad lo que sería este clic en este caso en este en este pequeño canal así que sería súper bueno si quieren hacerlo y bueno estamos por el capítulo número 3 ya de la primera temporada así que vamos bastante bastante bien dentro de todo vamos vamos como lento pero bueno mejor cuanto más demore o cuanto más dure mejor así tenemos no es tan rápido y se termina rápido las las temporadas y que bueno vamos a primeramente a ver qué onda no me acuerdo mucho lo que vimos la semana pasada así que vamos a ver si es en un como mirar ahí antes desde cuándo cocinas terry hay sólo es carne molida cuidado con los huesos como los huesos lo siento ya no puedo contenerlo no esta emocionada le va a decir que la otra está embarazada mamá no terry está embarazada es un varón nuestro primer nieto ay se le salió las manos boludo se le salió las manos por no decirle antes qué buena noticia gracias cielo creí que no le íbamos a decir a nadie su secreto está seguro hace seis meses en un motel y nunca dije nada verdad amor así es cielo dormirá en mi habitación de manualidades ay enséñame claro ay no ay no ay no ay no qué mal qué mal qué mal estoy muy contento por ti hijo la verdad yo estoy aterrado no sé cómo hacer esto nadie sabe yo era una calamidad siempre trabajando viajando demasiado cuadrado oye papá no estás dándome mucha confianza verás no duermo por las noches pensando en esto es mi culpa lo de la confianza los padres tienen que inculcar eso entré a sockerman y sockerman en la universidad necesitaba dinero estaba ahorrando para estudiar leyes pero yo jamás llené la solicitud no tuve el valor y me quedé en los seguros quien era yo para ser abogado habría sido el mejor eres muy inteligente eso no importa hijo no lo hizo lo que importaba era lanzarse así le guste uy perdón me pica el oído le guste o no le guste tenía que haberse lanzado igual no ser un buen padre como se va a salir de esto la mina se investigó en una parece las novelas acá que hemos visto acá en argentina ser un buen hombre se basa en una cosa a callas tienes seis meses para averiguar si las tienes cinco seis siete ocho paso y paso y paso y paso y vuelta y abajo arriba y brazos arriba y abajo y abajo y no tienes que pedir permiso para ir al baño rachel solo ve ya no es mi vejiga es la coreografía si que ocurre con la coreografía mala es un nas no es para nada original no las van a desterrar por hablar conmigo linda somos un equipo pero tienes que hacer algo sobre los pasos del señor shu no venceremos a vocal adrenalin con estos pasos usted sabe mucho de canto señor shu pero no es un coreógrafo solo así seremos los mejores señor shu necesitamos a dakota es el mejor coreógrafo de la parte ay no esta estaban metiendo perdón me voy a sacar la zapatilla esta están metiendo púa para que como que empiece a haber conflictos adentro no pero igual yo vi un capítulo donde esta estaban cantando capaz que después quedan se arrepienten no no me contesten es como se arrepienten no no estoy preguntándoles para que me contesten estoy preguntándome yo mismo con ustedes porque a veces hago preguntas y después me contestan en los comentarios como que no era tan literal no podemos ganar sin él hizo parte de la coreografía de la bella y la bestia en broadway el que haga coreografías no significa que baile usted ha bailado en vivo señor shuster no al salir de la escuela acaso lo intentó quise hacerlo era mi sueño dorado pero nunca tuve las agallas para ser una estrella se necesita más seguridad que talento mira john stamos supongo que estoy algo nervioso por ser papá quiero que mi hijo me admire quiero poner un buen ejemplo espero que no te moleste que te hable de esto no quiero hacerte sentir incómoda ay no no al fin y al cabo es la terapeuta que onda no la toma como la terapeuta todas las veces que tiene como un problemita para pensar algo acude a ella creo que que todo el tiempo la utiliza como en ese lado no no sé qué piensan ustedes descuida los dos ya estamos ambos estamos en una relación estable claro yo estoy en una relación tú también exacto sí con quién cómo va todo con quién todo va de maravilla bueno tiene sus defectos pero es seguro de sí mismo y eso es bueno y no hay nada más sexy en un hombre que la confianza ¿no? ¿eh? igual siempre lo ayuda le tira tira cosas como para que las agarre y las pueda Glee buscando la fama hoy les presentamos seguridad Sandy ¿no te prohibieron entrar a la escuela? no William no tengo permitido acercarme a 15 metros de los niños además Henry y yo somos amigos le conseguí empleo antes de que la escuela tuviera carpintería ah le dije a Figgins que iba a tener una escuela llena de nenas si esos adolescentes no hacían algo más varonil ¿por qué viene Henry? ay no Terry iba a traer un pastel ay no volví Henry tenía ay no me está jodiendo hay un problema con los jarabes para la tos ay no ay no ay terminó cortándose los pulgares fue una verdadera tragedia ya no podré parar autos en Europa ay no ay no ay no pobrecito era un sueño para mí ay no wow y Terry no me trae la mano me trae la torta con los dedos haciendo inventario yo no sé contar yo no sé contar arriba de 30 ay que hijo de puta que bizarrón y le dio la mano oigan esto me gusta hace tiempo que no estoy con mis amigos para hablar de lo que sentimos ¿sabes lo que yo siento? perdón vivo en un gimnasio y solamente tengo un par de pantalones ay por favor mi vida es un desastre sin ningún tipo de desahogo creativo fuera de escribir en la página de admiradores de esposas desesperadas yo le tengo miedo a mi aspiradora sé cómo se siente al parecer yo no sé bailar ya no tengo pulgares lo siento todos cantan acá como los odio yo canto feliz cumpleaños mal igual yo tengo miedo hola hola tierna